Hola amores, aquí estoy voy a enseñaros ahora la compra de los dulces de navidad este año he comprado poquito no tengo ganas yo de mucha juerga, ya os he comentado antes por lo tanto, de algunas cosas he comprado más de una pero no quiero comprar nada más bueno, os empiezo a enseñar fruta confitada o fruta escarchada esta es confitada a mi me gusta muchísimo y cuesta 3,75 voy a ir metiéndolo aquí todo en la bolsa que me será más cómodo enseñarlo así 3,75 a ver esto como lo cojo que se me ha roto una bolsa de polvorones surtidos al peso a ver como lo cojo va surtido de todo, de chocolate, de canela, de aceite de oliva, cortadillo, de todo un poco y eso se han costado a 3,95 el kilo eran 2,108 gramos 8 euros con 33 vale, un surtido de polvorones de todo un poco de eso sí que tendré que comprar más veces a ver una cajita de bombones de licor me encantan los bombones de licor son sin gluten y esto trae 145 gramos 12 bombones y esta vale 1,53 pan de cádiz pan de cádiz también es sin gluten y esto trae 250 gramos y el pan de cádiz 2,50 figuritas de mazapán también son sin gluten de estas he cogido varias bolsitas y las figuritas de mazapán trae cada paquetito trae a ver, 200 gramos cada paquetito y las figuritas de mazapán 1,79 cada bolsita almendras rellenas de turrón que me gustan muchísimo esta cajita trae 150 gramos a mí me encantan y estas valen 2,45 la caja vale, perfecto turrón de guirlache también sin gluten la tableta es de 200 gramos y el turrón de guirlache a ver, ¿dónde está el turrón de guirlache? aquí 2,25 turrón blando de esta he cogido varias tabletas turrón blando 250 gramos también sin gluten el turrón blando el turrón blando son a ver a 1,90 la tableta el turrón duro también sin gluten la caja trae 250 gramos 1,90 también la cajita turrón de chocolate con cacahuetes con fritos con miel 1 euro turrón de nata nueces al chocolate 2,25 turrón de frutas este turrón me gusta mucho el turrón de frutas 1,95 y trae también 250 gramos la tableta muchos de los turrones de mercadona los hace anti-usisona vale pues el de frutas os he dicho que era 1,95 turrón de crema catalana también es sin gluten también lo hace anti-usisona 200 gramos la tableta el de crema catalana vale 1,60 mi turrón favorito el de yema tostada también lo hace anti-usisona y trae 250 gramos la tableta también sin gluten y vale 1,65 euro a mi el turrón de yema tostada es el que más me gusta de todos el turrón praline tres chocolates también sin gluten como podéis ver también de anti-usisona a ver praline tres chocolates 1,30 turrón de mousse de chocolate también sin gluten y también de anti-usisona este trae 200 gramos la tableta y vale 1,30 turrón de coco también sin gluten 1,35 la tableta turrón crujiente de chocolate sin gluten también de anti-usisona 250 gramos la tableta a 1,5 de esa también he comprado varias mazapán de soto sin gluten de anti-usisona también 200 gramos el paquetito a mi el mazapán de soto también me encanta y el mazapán de soto me ha costado a ver mazapán de soto donde está mazapán de soto aquí 2,65 el paquetito y estos huesos de santo también sin gluten también los hace anti-usisona y también pesa 200 gramos la bolsita y estos han costado 2,20 el paquete pues ya está amores esa es mi compra de dulces de navidad bueno oís mi perro bueno pues es que se me ha caído un polvorón y él lo ha cogido y se ha metido debajo de muero en la cocina y se lo está comiendo y cuando se arrima otro que listo pues como os decía esto es toda la compra de dulces de navidad no voy a comprar nada más sí que repetiré polvorones que es lo que en casa más comen a mí no me gustan los polvorones y turrón de chocolate que lo repetiré para ellos pero por lo demás con esto ya no compraré nada más estas navidades no yo no tengo ganas de nada pues nada amores que besitos que hasta aquí mi compra besitos y chao a ver que no se para no se para